Mejor canción original, Sebastián Yatra está en la recta final para ganar un Oscar. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. La canción de la película Encanto, interpretada por el gran colombiano Sebastián Yatra, ha entrado en la recta final en la pelea por el Oscar, esta misma en la sección mejor canción original, cuando artistas como Beyoncé, Ariana Grande y Jay-Z, de acuerdo con la lista de finalistas revelada por la academia. La balada Dos Orguitas, escrita por Lin-Manuel Miranda, de la banda sonora de la película animada de Disney, la cual está inspirada en Colombia. Están de los 15 competidores de total, al igual que Be Alive, de la gran superestría del pop Beyoncé, escrita por Ken Richard y Guns Go Bang, de su esposo Jay-Z, que musicaliza el western The Harder They Fall. Y aunque todavía no se sabe sin acierta quién lleva la delantera, Sebastián Yatra está más que contento por logros que tiene a día de hoy. Pero recientemente, el colombiano confesaría que en alguna ocasión le mandaría una canción a Luis Miguel, pero éste jamás le contestó. El cantante destacaría que no buscaba una colaboración, sino su opinión como compositor. No obstante, jamás recibió una respuesta. La declaración se lo haría al escorpión dorado, en su sección al volante, puesto que en aquel momento se le cuestionó sobre las colaboraciones que no ha logrado, destacando primeramente el nombre de Luis Miguel. Alguna vez le mandó una canción a Luis Miguel, pero nunca tuvo una respuesta, pero ni siquiera para cantar juntos, simplemente era una canción. Para ver si a él le gustaba, desde el punto de vista de compositor a compositor, destacaría el cantante. Finalmente revelando cuál fue la canción que le hizo llegar al sol de México, tratando Ser y yo de extraño, misma canción que aparecería en su álbum de 2019, titulado Fantasía. La pieza musical es una balada pop, un género musical que el sol de México interpreta desde hace ya bastante tiempo, por lo cual el cantante quiso tener un punto de vista de alguien tan veterano en esta misma trayectoria. Posteriormente Sebastián Yatra cantó unos versos de Yo te extraño. En respuesta, el escorpión dorado comentaría sarcásticamente, es que se parece mucho a Por debajo de la mesa, por eso no te peló, haciendo referencia a la canción de Luismi, que formó parte de su disco Romances, lanzado en 1997. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Piensas que Sebastián Yatra se llevará al Oscar con dos droguitas en encanto gracias a Disney? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y lo que pasa constantemente con él, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que sepas en todo momento qué pasa con Sebastián Yatra. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Hasta luego!